La Secretaría de Desarrollo Económico invita a los jóvenes de la ciudad a inscribirse en los cursos de formación gratuita para mejorar su calidad de vida y convertirse en técnicos en el sector automotriz. Estos cursos están dirigidos a jóvenes que residan en territorios de inclusión y oportunidades TIO. Como parte de la estrategia de empleabilidad a través del Sistema Municipal de Empleo, la Secretaría de Desarrollo Económico está apoyando y fortaleciendo el programa Ruta Motor liderado por la Fundación ENEME en alianza con el SENA. Estamos invitándolos cordialmente a todos los jóvenes que aprovechen esta oportunidad, aprovechen este programa que ha sido exitoso y se formen en competencias necesarias para lograr una vinculación laboral. Esta jornada se realizará el viernes 31 de agosto desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Centro Comercial Río Cauca.